Blusa Anudada Tendencia Verano Mujer Poco Busto Foto Instagram Como sucede desde hace varios años, Instagram es la plataforma en donde se expone lo mejor de la moda temporada tras temporada y este verano no fue la excepción. En la nombrada red social cada vez más chicas presumen la nombrada blusa de la temporada, lee también, un beso a donde quiera que estés, Fernando Carrillo alarma a fans de Adela Noriega con mensaje se trata de una prenda que sigue un diseño inspirado en lo bohemia y el espíritu navajo. Más elegante que una camiseta pero igual de cómoda, la blusa anudada es la opción perfecta para las que tienen poco pecho y, de paso, no quieren renunciar a mostrar abdomen. Lee también, quédate soltera hasta que tengas una relación como esta, según tu signo zodiacal una de las tendencias que cada vez tiene más adeptas es la de prescindir del sujetador, y muy ligada a ella nace la de los crop tops anudados. Entre algunas de las españolas más populares de Instagram verás que esta prenda es la que más se repite en sus maletas del verano, se te antoja verla, blusa anudada mujer con pocos senos como resaltar tu busto. Tendencia del verano moda 2018 18 Tendencia bohemia